¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Armando te veo regular Armando te veo regular Te veo regular Un saludo Un saludo El saludo ¡Ey! 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 ¡Ajú! Aquí va a ver... ¡Tú van en Diagonas! ¡Aquí va a ver... Lucía seguro que no se va a mirar. ¿Dónde está el Paco negociando? Dice la Viltio. Yo me paro con la Viltia y ponen mi pregunta. Se ha calmado un poco. Pero está guapo al final. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! No lo ha pillado, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Encanta! ¡Encanta! ¡Ey! ¡Voy! ¡Encanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!